Usualmente tiramos a piso, dejamos por ahí y generamos más residuos. Esta vez ha sido reutilizada por Brenda Vargas Quispe. Muy bien para las fotos, aquí está el saludo. Una sonrisa desbordante, una sonrisa natural. Esta es la belleza femenina de nuestra tierra, de Chacamayo. Muy bien, muy bien para las fotos. Presentamos a la siguiente posturante, Salir Minera Bellota. En el segundo grado. Muy bien, en el segundo grado, secundaria, viene este mollo pai. Guapísima, superante, bella. Sencillamente creativa. Tiene entre las características un tanto el apego oriental. La creatividad va más allá. Esta sencilla sonrisa natural que ella tiene. Salir Minera Bellota viene de este mollo pai. Ha tenido la paciencia y sobre todo la creatividad para poder presentarnos en esta noche de hoy con este traje hecho de material reciclado. Muchas gracias por salir de un aplauso maravilla. Presentamos a la siguiente candidata con traje material reciclado. Dándole valor en esta oportunidad al matricial que usualmente dejamos por ahí. Ahora, generando una iniciativa de cuidado ambiental. Además, poniendo manifiesto su presentación, Mayeli Viana Ismael, del quinto grado. El aplauso a la población. Aquí está ella, muy bien ataviada, muy creativa además. Estos materiales que normalmente van tiradas. Allá tiene carretera, en la puerta de las viviendas. Hoy han sido reutilizados. No tiene papel periódico. Tenemos los catálogos. Todo lo ha usado ella. Todos los 50 catálogos que tenía. Lo ha usado para hacer este hermoso vestido. Ella es, Mayeli Viana Ismael. Presentamos a la siguiente postulante. Candidata del primer grado de secundaria. Está con nosotros, Luciana Rivas Choquehuanca. Viene este quesquento, bella, sencilla. Ese material reciclado, que le da un toque muy especial y similar. La creatividad de la estudiante argeliana. Hoy se pone el marifiesto de esta noche. Luciana Rivas, desde quesquento. Nos presenta, desde el calzado, el vestido. También ahí, una pequeña saumurilla. En la parte superior. También esos pendientes de material reciclado. Esas pechelas también. Esos discos que se pueden reutilizar. Ahí aparece una reina azteca. Muy bien. Muchas gracias a Luciana Rivas Choquehuanca. Presentamos, candidata del cuarto grado de secundaria. Ella viene desde el sector del 2 de mayo. Está con nosotros, Luz Kelly Grandejanco. Cuarto grado de educación secundaria. Ella también está elegante y vestida. Buatísima. Con los espacios de la piscina Kai. Y los chizos. Todos los ha podido encontrar. En una divertida. Buena representación. Y recibe el aplauso de toda la población de Chacaballo. Luis Kelly Grandejanco. Me presenta el cuarto grado de secundaria. Siglo Zorriacal. Aries. Se han traído las típicas de Nifan. Los envases. Plásticos de las papitas Tari. Muy bien. El aplauso para Ruckeli. Muy bien. Ahí está para la foto de rigor. Hoy tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fotógrafos. Muy bien. Hoy se están cruciendo ellas. Y no es para menos. No es para menos. Una vez más queremos felicitar a la Comisión Organizadora que ha visto por conveniente presentar estas prendas con material reciclado. La reutilización. Poner en valor en su segundo o tercer o cuarta vida útil. Y vamos a despedirnos a cada uno de ellas. Un candidato aplauso. Muy bien. Empezamos con la segunda del quinto. Con la segunda del primero. Reutilizamos por favor. Muy bien. La despedimos. Para darle paso respectivo a los valores. En la despedida el aplauso con la cara a una de ellas. ¡Bravo, Luciana! ¡Bravo, Luciana! ¡Bravo, Luciana! ¡Bravo, Luciana! ¡Majeli! Gracias, Majeli. Aquí está también ella. Muchas gracias, Majeli. ¡Majeli! Muy bien, Luzkeli Grande. Muchas gracias también en su presentación. Y gracias a Keli. Salik. Muy bien. Salik también se describe con el traje de material reciclado. Muy bien. Muy bien. Todo está perfecto. Quitamos a Brenda. Muy bien, Brenda. Les pedimos también a Brenda. Muy bien, guapísima también ella. Muchas gracias.